Bueno, esta vez vamos a hacer la de chef pendejo Ok No, chingues, ¿qué es esto? Bueno, mami, no la ganó, no la gané Bueno, me lo engañé, me va a condenar Bueno, venga No, venga, venga, venga Pero es que creo que le entiendo Para comodidad del espectador Se han puesto subtítulos para que puedan entender fácilmente lo que está hablando el individuo No, venga, 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 venga Ah, no, 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 no Venga, 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 venga Venga, 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 venga ay ya que me voy a orinar Uy chito, me he puesto una pala en las papas ¡Los minis blancos y señales! ¡Los minis blancos y señales! ¡Los minis blancos y señales! Ya voy, no me pegues ¡Llama a los minis blancos y señales! ¡Llama! Pero no te los puedo meter En la miñita Ya wey Ya 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 meñita niño Ya meñita Ya meñita Ya meñita Venga Ya meñita Venga 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 Yo creo que así sí me entiendes, ¿verdad? ¡A la verga! Así sí es escaso ya, mía. Ay, te mamaste. Chocalo, gucho. ¡Es todo! ¡Ay, ya! ¡Otro chef, pendejo! ¡Ay, ya, ya, ya! ¡Ay, ya, ya, ya! ¡Ay, ya, 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 ya! Gracias por ver el video.